¡Muy buenas Blurs y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy ha llegado el día que muchos llevaban esperando y es por fin el día del sorteo de la camiseta del Real Madrid, la segunda equipación. ¿Por qué ha sido la del Real Madrid? Muy simple. Hubo una votación en Twitter, ¿de acuerdo? Las opciones que puse eran la del Real Madrid la segunda, la primera del Barça, la primera del Milan, que está haciendo un auténtico equipazo, no sabréis, y la del Manchester United, la negra de esta temporada. Dejé un día de votación para que votaseis y demás, y salió ganadora del Real Madrid. Así que hoy estoy aquí para hacer este sorteo y ver a quién le mando esta camiseta del Real Madrid. Y nada, aquí la tenéis. Esta es la camiseta del Real Madrid que voy a sortear, ¿de acuerdo? De color, se puede decir que es negra con las líneas en turquesa. Son colores que ganan mucho en persona, porque es cierto que las imágenes que prácticamente se ven online, ya sabéis que subo vídeos de camisetas cuando están de rumores y tal, pues obviamente la camiseta del Madrid se veía de otro color y aquí se ve mucho mejor. Tiene mayor calidad y la verdad es que se agradece de que en persona sea más bonita que en imagen, ¿no? Esta que veis aquí es la camiseta que voy a sortear. Uno de vosotros será el que se lleve esta camiseta, y el que ha hecho posible este sorteo es la página web Mini Jerseys, que tiene ahí abajo en la descripción un enlace. La verdad es que tienen todo tipo de contenido. Las camisetas tienen muy buena calidad, tienen envío gratuito, ¿no? Que siempre se agradece. La verdad es que es una página de confianza, y ya no solo de camisetas de fútbol, de equipos europeos, sino también de equipos extranjeros, de selecciones, incluso se pueden encargar camisetas creadas por vosotros mismos para vuestros equipos de fútbol. Así que es una página web de camisetas muy, muy completa. La verdad es que la camiseta tiene... Es bonita las cosas como son. Es una camiseta bonita, y es una camiseta que tiene buena calidad. Y lo que me ha llamado la atención sobre todo es que no es muy elástica, y esto se debe principalmente al nuevo cambio que han hecho muchas marcas, porque antes los jugadores se quejaban de que una vez que le agarraban la camiseta, pues siempre le frenaban, o se rompía muy fácil, y al final se cortaba mucho el juego. Y estas camisetas son ahora más anti-agarre, ¿no? Intentas agarrar y no tira mucho para, como os digo, mejorar un poco la jugabilidad. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para llevaros esta camiseta a casa totalmente gratis y que os llegue a vuestra casa, ¿de acuerdo? Para poder lucirla, porque la camiseta, como os digo, os va a salir totalmente gratis, no vais a tener que pagar nada. Vale, los requisitos a seguir son los siguientes. Tenéis que seguirme en Twitter y tenéis que seguirme en Instagram, ¿de acuerdo? Dar RT al tweet que tenéis fijado en Twitter, ¿de acuerdo? Dar un me gusta también en Instagram. ¿Es obligatorio hacerlo en los dos lados? No, lo podéis hacer solo en uno, pero si lo hacéis en los dos, pues obviamente tenéis doble oportunidad de conseguir ganar esta camiseta. Y la verdad es que también lo he hecho porque hay mucha gente que no tiene Twitter o hay gente que solo tiene una plataforma y no la otra. Así que por lo menos para que todos podáis participar al mayor número de personas posibles. Obviamente por cuentas se puede hacer un retweet. Desde otras cuentas podéis hacer retweets si queréis y demás. Y lo último que tenéis que hacer es importante. Tenéis que ponerme la talla que queréis, ¿de acuerdo? En el mismo tweet. Y lo respondéis. Quiero esta talla. Y el país que soy, ¿de acuerdo? Porque lo voy a hacer tanto a nivel nacional como internacional. Solo hace falta que me digáis el país, ¿de acuerdo? Porque en el caso de la persona que gane me pondré en contacto personalmente con él o con ella para decirle, pues bueno, de dónde es exactamente para que me dé su dirección y yo mandarle el paquete con esta camiseta. El hashtag que tenéis que poner en Twitter y en Instagram es BlueRMSorteo, ¿de acuerdo? Simplemente eso para que yo a la hora de buscar me sea mucho más fácil, ¿de acuerdo? Simplemente por comodidad mía. Así que ya sabéis, si queréis esta camiseta del Real Madrid de esta temporada la segunda equipación totalmente gratis ya podéis participar de la forma en que os he dicho y nada, muchísima suerte a todos y ojalá en un futuro pueda hacer más sorteos que significará que la cosa está yendo bastante bien y que vosotros estáis contentos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y un gustazo y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.